En este video vamos a empezar a retocar y reparar imágenes. Como veis, esta imagen está estropeada. Tiene aquí un roto. Pues vamos a solucionárselo. ¿Para qué? Para que quede como esta, si podéis apreciar, esta zona aquí, que no se note. Además vamos a crear motivos. Que ahí veremos lo que es. Bien. La herramienta que primero vamos a utilizar se llama herramienta tapón clonar. Que es esta de aquí. ¿Cómo funciona? Bien. Cogemos la zona que queráis clonar. Esta misma. Vamos a coger un poquito más de diámetro del pincel. Bien. Pinchamos en Alt. Y pinchamos con el ratón. Bien. Y ahora. Soltamos. El ratón. Y el Alt. Y empezamos a pintar. Como veis, se va cogiendo. El mismo color está clonando la zona donde señala la X. Así, poco a poco, podréis ir ocultando todos los desperfectos que hay en la fotografía. Si queréis ser más realistas, yo que vosotros, cogería zonas distintas, mejor de aquí, pincharía Alt, igual, pulsaría con el ratón, arrastro y ya cojo esta zona de aquí para que sea distinta. Voy mezclando distintas zonas para que no sea tan homogéneo y dé sensación de realidad. Poco a poco, vamos retocando la fotografía. Y como podéis observar, el resultado es bastante bueno. Bien. ¿Qué vamos a hacer más? Pues bien. Vamos a utilizar la herramienta Tapón de Motivo. Que está pulsando esta de aquí. Bien. Vamos a seleccionar una zona de la imagen. Pinchamos aquí mismo. Y esta misma. Seleccionamos. Bien. Vamos a filtro. Creador de motivos. Vamos a generación de azulejos. Del azulejo. Bueno, a mí se me ha deseleccionado, lo siento. Voy a seleccionar otra zona. Doy a usar el tamaño de la imagen. Y de ahí doy a generar. Como veis, se ha generado aquí el cuadro del azulejo. Doy a este botón de aquí. Y pongo el nombre del motivo. Cuatro. Por poner uno. Doy a OK. Doy a cancelar. Y lo que hago es seleccionar el último que he hecho. Herramienta Tampón. Y lo que hago es retocar toda esta parte de aquí. Si no os gusta la zona, podéis coger otra. Esto es a vuestro gusto. Pero siempre tener en cuenta que hay más herramientas como la de clonar y no la de motivo, que también sirve para hacer este tipo de reparaciones. Y lo que hago es que hay más herramientas como la de clonar y no la de la clonar, que también sirve para hacer este tipo de reparaciones. Gracias.